Sé que pronto estaré colgando y sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer, sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi punto y letra, te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos en Ando y Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela, yo sí, así me recuerdo